Me gustaría que me digas las diferencias de lo que te brinda Beltrán o Borja de acuerdo a tu mirada y al trabajo que ves en ambos jugadores. Son jugadores diferentes, son dos jugadores de alternativas distintas, de características muy diferentes. Cada uno aporta lo suyo, uno es un joven, el otro es un jugador más experimentado. Uno ha mostrado cualidades de jugador de selección, son atributos muy interesantes desde hace tiempo. Y bueno, tengo esas dos variantes que en algunos momentos no he tenido problemas en que jueguen juntos, no descarto que puedan jugar juntos. Y después, bueno, resolveré en cuanto a lo que yo crea que es, en base a la preparación del partido, a cómo lo piense, o a cómo lo tenga ya analizado, en qué momento. Digo, porque Borja es un poquito más alto y parece que no juega Zambrano, que también tiene más altura, por ahí. Sí, está bien. Está bien, son las observaciones. Está perfecto. Gracias, Marcela. Gracias. Gracias.